Los hipódromos, pronto regresa Golden Gate Fields, atención, ya cuadró el 7, arranca los competidores de la sexta competencia en el abro del par, la partida es bastante pareja, salta el tordillo Smoking Home Factor pegado a la baranda interior a tomar la punta, ataca Where You Was, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por la parte interna, en el cuarto aparece el favorito, el número 7, Roger Zufel, y se quedó el 4, Deddy Kay, en la última colocación, intenta la esprintada de Smoking Home Factor, saca ventaja de 4, de 5 cuerpos sobre Where You Was, que está en el segundo lugar, al tercero lo pelean, en el segundo lugar, por la parte interna, Roger Zufel, mientras que el 4, Deddy Kay, está último, 24-3, el parcial es cómodo y está solo el tordillo en punta con 6 cuerpos, Smoking Home Factor, en el segundo aparece Where You Was con Givian Toledo, al tercero viene pasando, Roger Zufel, con Forrest Boy, en el cuarto viene apareciendo el Reddington por la parte interna con Kevin Gómez, y el 4, Deddy Kay, está en la última colocación con Sheldon Ross, el 48-4 para la media milla, Smoking Home Factor, continúa en punta, corta la distancia, ahora unos 5 cuerpos, Where You Was, en el tercero, Roger Zufel, que trata de buscar la carrera, en el cuarto, Roger Zufel, y continúa el 4, Deddy Kay, en la última colocación, Smoking Home Factor, adelante, acorta la ventaja, ahora solamente dos cuerpos, Where You Was, y trata de buscarlo, hacer lo propio, Roger Zufel, por la parte central de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, se defiende el tordillo, Smoking Home Factor, ataca Where You Was, por la parte central de la cancha, y Roger Zufel, está en el tercer lugar, se defiende el tordillo, trae ventaja de un cuerpo, ahora saca ventaja de dos cuerpos, si no puede, pero el parcial es cómodo, de punta a punta, le va a ganar al Smoking Home Factor, con Avery Wishman, ganó el 1, Smoking Home Factor, segundo por dentro, para el ejemplar, Roger Zufel, tercero, el ejemplar, Where You Was, cuarto, Roger Zufel, último para Deddy Kay.